Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, te vas a estar muy triste y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es perder No tengo trono ni reina, ni nadie en quien me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era llorar y llorar Llorar y llorar, llorar y llorar También me dijo Narriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es perder No tengo trono ni reina, ni nadie en quien me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, no todas no todos los que quiero y mi palabra es perder No tengo trono ni reina